Hola amigos de Trendiando, les cuento que nos encontramos en el Market American World Center. Aquí diferentes celebridades vienen a ofrecer sus productos, a vender sus negocios como cualquier ser humano. Vamos a ver que nos encontramos en esta feria. Acompáñenme. Nos encontramos con Claudia Betancourt, colombiana. ¿Cómo estás? Bienvenida Claudia. Feliz de estar acá compartiendo y sobre todo que con Loren llevo 12 años trabajando. Para mí ella ha sido como una persona, como un ángel, ¿no? Porque ella me ha dado la oportunidad de trabajar con personas como Jennifer López, Eva Longoria, Kim Kardashian. Entonces ella ha sido la mujer que me ha abierto como las puertas en este país y para mí ha sido súper linda. En cuanto a tendencias, ¿qué se viene? En cuanto a tendencias del maquillaje este 2018. Bueno, en el 2018 vienen los colores pasteles espectaculares, viene el amarillo que es increíble, vienen todos los magentas, los lilas, los rosas, colores muy nude, una paleta muy suave, muy bonita, sobre todo para el verano del 2018. Loren se ha especializado en todo tipo de pieles, tanto las pieles blancas como las morenas. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta al maquillar cada una de estas pieles? Yo creo que lo más importante es encontrar el tono de la piel tuya. Pero entonces un tip que yo siempre doy es que, por ejemplo, no te midas la base como te enseñan en la mano porque la mano no tiene el mismo color que tenemos acá, por ejemplo, en el pecho. Y por lo general tenemos antisolar, entonces la cara está muy blanca, entonces es bueno subir el tono de la piel un poquito. Entonces como medirnosla más en el cuello y que se nos vaya difuminando para que no se vea como una máscara. Yo creo que eso es lo más importante y yo creo que cada una puede encontrar sus tonos. Hay mujeres que les quedan más lindos los tonos cálidos en los ojos, hay otras que les quedan más bonitos los tonos fríos, pero eso ya depende de cada una. En cuanto a labiales, para cada tipo de piel, ¿qué recomiendas? Bueno, a mí me encanta el rojo, el rojo me parece espectacular, me parece un color súper glamuroso, me parece que va bien siempre con cualquier tipo de, no sé, de evento, ¿no? Y creo que hace ver a la mujer muy sensual y muy clásica, creo que me encanta para los labios y el nude. El nude siempre te hace ver los labios mucho más carnosos, entonces por eso nos encantan porque se ven más gruesos. Así es, atrevernos a usar rojo que muchas le tienen miedo. Claudia, hablemos un poco, igual tú eres maquillista, pero sabes sobre los cuidados de la piel. Esos tips que no nos pueden faltar al momento de maquillarnos bien, pero también cuidar la piel. Bueno, yo creo que es fundamental, uno siempre desmaquillarse muy bien, es muy importante uno quitarse siempre el maquillaje, hacer una buena rutina y sobre todo hacerse estas mascarillas caseras, o sea, son increíbles. O por ejemplo, lavarnos con azúcar morena, porque eso nos exfolia, hacernos, ponernos miel, porque ustedes saben que el miel es un restaurador de piel, entonces lo que hace es que ayuda a cicatrizar mejor. Entonces yo creo que son cosas, pequeños trucos y pequeñas cositas que podemos hacer en la casa, por ejemplo el hielo, cuando amanecemos muy hinchadas, y entonces, o sea, tenemos la cara un poquito cansada, entonces nos ponemos hielo con una toallita, y eso lo que hace es que te descongestiona y queda espectacular. ¿Cómo resaltar los pómulos en el rostro femenino? Para eso está el contouring, que es oscurecernos esta parte de acá abajo, para que el pómulo salga más, y en la parte de arriba, por ejemplo, tú Luisa, o sea, sería oscurecer acá, y acá arriba poner el highlighter, o sea, para que esto brille. En el momento que brilla, hay más volumen, y en el momento que esto oscurece, pues también te ayuda a sacar el volumen. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por esos tips tan importantes y necesarios en el Diario de Vivir. Gracias, Luisa, yo feliz de estar acá con ustedes, y amo mi país y los extraño mucho. Un beso muy grande.